La charla concreta Para hacer un recuerdo la primera charla concreta fue hace más o menos un año y empezamos a analizar letras, músicas y ahí arrancó todo de esa primera charla pasamos a papel, lápiz guitarra teclado cambio de ideas tachar algunas palabras acordes nuevos hace tanto que hablamos del disco tantos años que cuando nos decidimos arrancar fue una emoción porque era mucho tiempo que teníamos el disco en mente la primera vez que dijimos arranca el disco fue con civilización con el tema uno del disco y fue yo creo el motor del resto de las canciones y no es casualidad para que sea el tema de alguna manera símbolo del disco cuando la civilización estalle en mi pobre corazón de civilización podemos decir que arrancó primero la letra cuando la visión una letra un poco apocalíptica un poco filosófica un poco profética cuando cuando las calles muerdan el polvo del desamor el motorio le metía una música y un arreglo que a mi me parecía estaba muy interesante no había música para el tema solamente había letra yo estaré en el medio de la ruta civilización es una letra muy sentida en el medio del camino yo estaré por otro lado muy general creo que cualquiera puede sentirse identificado con esa idea de que en algún momento esto va a estallar y que conviene prepararse para ver cómo cómo vamos a hacer con mi guitarra al hombro y a mí me encantaba esa letra de él yo la conocía la había leído varias veces y enseguida llegué a mi casa con la letra cuando él me dijo musicalizá empecé a buscar en la guitarra con esta misma guitarra y fue muy rápido enseguida aparecieron esos acordes y es uno de mis temas favoritos del disco sin duda Hubo muchas cosas que nos inspiraron a ambos la ciudad la parte geográfica de la ciudad recuerdos observaciones es cronistas cronistas hemos sido un poco cronistas de la ciudad hemos sido observadores hemos sido cómplices de la ciudad y hemos traído lo que la persona que vive la ciudad ve todos los días lo hemos traído con música y con palabras a una síntesis a una síntesis sentimental o emocional un poco romántica también para que alguien pueda emocionarse con este disco conviven los mundos conviven los mundos el viejo billar el absurdo caminar las chatas y la chatura como dice mori como dice mori somos dos dos enamorados curiosos de la ciudad siempre hemos sido ¿no? de su vida de su mundo de sus calles las personas que van caminando y bueno yo heredé de él esto de andar con la servilleta y el papel en los bares ¿no? y el el pilones comentando cosas un ejemplo es Tomás y la Croce uno de los temas del disco que yo escribí y el musical hizo en un bar que estaba en Tomás y la Croce en la esquina porteña las cosas por la esquina de cualquier ciudad de nuestro país y en un momento me pregunté ¿quiénes son estos dos tipos? ¿quién fue Álvarez Thomas? ¿quién fue Federico La Croce? me di cuenta que uno camina por la ciudad en medio de la ignorancia de no saber bien quiénes son esos próces no sabés si fueron dictadores si fueron tipos pacifistas pero es un poco el anonimato de la ciudad ¿quiénes fueron estas dos personas? ¿y por qué se juntan justo ahora? ¿estamos en paz? me demoro en San Telmo yo soy nuevo soy callejero Fabián Mauri el amigo es un gran fotógrafo gran amigo cuando yo le planteé la idea del disco yo tenía otra idea que era hacer una foto en una cocina y por suerte otra vez alguien me corrigió y me dijo la cocina está buena porque la idea familiar pero este es un disco de calle es un disco urbano y dijo hagamos una foto en un lugar donde esté Buenos Aires hoy y Buenos Aires hace 70 años ¿cuál te parece? ya sabía él y él tenía en la cabeza la calle Venezuela al lado del bajo Venezuela el bajo Venezuela el bajo el bajo todo convive en la esquina que tanto recuerda mi viejo esa idea del Buenos Aires de antes y de ahora está claramente en la tapa y fue un logro ¿no? ese día si, nos ayudó mucho la luz y el momento el ambiente viste que llevamos las dos las guitarras las guitarras y por suerte fue ser un poco colectivos uno casi igual nos pisa que está en la foto está en la foto de hecho si pero me acuerdo eres lindo de que estamos con las guitarras estamos como en viaje ¿no? es una idea muy del músico que está siempre bueno con su guitarra va, viene a mi me gusta mucho más eso muy dinámico ¿no? casi, casi estamos caminando hicimos la foto caminando caminando entonces la máquina sucedió el momento el momento es igual con José hoy entramos al mercado a pasear a comprar pan y jamón parado en una esquina de un rancho en la ciudad hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes parado en una esquina es una un tema que tiene mucho que ver con también con Buenos Aires con la parte geográfica y es un poco una alegoría un un sentimentalismo del tipo que está en la esquina que ve que llueve que pasan los taxis se pregunta que hace que hace en esa esquina y va describiendo lo que siente lo que le pasa y seguramente en esa esquina de corrientes y motel y en este momento está pasando algo muy parecido a lo que está pasando en la canción para divertir hay que destacar si bien es un disco de dúo a una figura fundamental que es Víctor Volpi Víctor Volpi es guitarrista mío socio musical y él fue la tercera pata de este proyecto primero porque no es hermano ni hijo de él o sea que ayudó mucho ¿no? a que alguien afuera de la familia mirara con otros ojos tenemos dos bateristas que trabajan en Familia Canción Pablo Volpi el hermano de Víctor y Juan Pita mi baterista toca Lolo Picucci que es un pianista amigo de toda la vida y músico mío y de amor después toca el bajo Mauro Escaparro bajita joven muy bueno fue una grabación en la que es importante esto todo el mundo nos dijo che ¿por qué no llaman a cantar los 10 mejores cantantes de la Argentina que van a querer abrir invitados? y ¿por qué no cantan algún tema viejo también? nosotros sabíamos que nos convenía grabar temas nuevos y no invitar a nadie porque teníamos que ser muy esenciales para hacer este disco ¿no? hubiera sido lo más fácil cantar ayer nomás de vuelta o invitar lo que se yo a tipos que queremos a Moyo a León Gieco que vengan a cantar y vean venido volando pero había que hacer un disco familiar y eso lo dejamos para el vivo ¿no? los invitados pienso que los momentos más interesantes fueron cuando había que meter la voz de Antonio la mía decidir qué voces iban primero qué voces iban seguros qué tipo de arreglo iba a haber mucho órgano poco órgano más guitarra menos guitarra el disco fue también un rompecabezas ¿no? no sabíamos había mucha improvisación también che veamos a ver cómo queda la voz de Morris acá nos vamos como sumando uno arriba del otro el disco y eso creo que le da mucha vida momentos muy especiales era cuando Morris venía a cantar porque trabajamos mucho mucho en ausencia de él también entonces llegaba el momento brasileiro y guaraní uno de nuestros temas favoritos que yo iba a empezar a cantar y le dijimos bueno cantalo entero igual por si viste para que quede y después le cantó allá al fondo donde ven los camiones le dije che me parece que arranca él acá allá al fondo donde duermen los camiones es la duda de la civilización arrullado por choferes que les hablan dulcemente en brasileiro y guaraní cuando yo le llevé la letra a papá tenía otro título que era donde la ciudad termina y él con mucho poder de síntesis mejor que el mío le dijo debería llamarse brasileiro y guaraní los barcos en silencio descansando del dolor de navegar yo fui a correr ahí a la costanera sur y me metí por la avenida España al fondo hay una villita que es la villita Rodrigo Bueno hay una vieja usina y parece que la ciudad termina ahí y es curioso porque convive un mundo muy humilde una villa que toma agua del río con los edificios de Puerto Madero la parte más josa de la ciudad es un retrato muy Mercosur de esa zona de la ciudad donde hay siendo brasileiro y guaraní en Paraguay en Brasil choferes brasileros y paraguayos que toman mate charlan parece que la ciudad está en una decadencia en un impas en un impas de las casitas que toman agua del río que toman agua del río